El baile ya empezó Se pone a tocar y empieza a golpear Miguel con su bandolito Se pone a tocar y empieza a golpear Miguel con su bandolito Suerte por ahí le pide tomar Un trago en el mostrador Será que entienda recita la voz De puro tratochador Será que entienda recita la voz De puro tratochador Bellito señor No quiero faltar También Santiago ellos son No puedo faltar Allí donde está Tocando Miguel si no Sabe que no puedo faltar Allí donde está Tocando Miguel si no ¡Vamos con la que falta! ¡Vamos con la que falta! Del barrio ¡Vamos con la que falta! Lo elbo G. personal ¡Vamos con la que falta! Sabe que afecto Y después con él se queda también medido en su corazón. Y después con él se queda también medido en su corazón.